hola muy buenas chicos soy garra negra bueno el día de hoy les voy a mostrar el team de el triple caru y verde high un team ya sumamente famoso para el fan de este escenario la verdad que me resistí mucho tiempo a armarlo traté de ir con rabos con con poseidón cali bueno y otros bichos más la verdad que como les digo probé muchos team sacaba unos tiempos pero de repente igual moría así que al final ya me aburrí y dije hay que armar esto hay que probar si es que en verdad es tan tan cierta la leyenda y es un team que no muere nunca y la verdad que la leyenda chicos es cierto tuve todo el fin de semana jugando y farmí bastante dragón no perdí ninguna vez y el tiempo es constante siempre está dentro de un minuto 3 un minuto 4 entonces la reyes es casi perfecto la sincronización que hace estos cuatro bichos es demasiado buena no hay margen como al error la inteligencia artificial aquí te juega perfecta los lobos de agua siempre ahí saltan y son usan esa habilidad que se acompañan con el resto el vampiro siempre te va a subir barra porque tú al tener los 2381 defensas que es lo mínimo de cada perrito vas a golpear con tres aliados más como aquí son solamente cuatro mobs siempre van a atacar los cuatro mobs por eso aquí no da chance a nada de error por ejemplo si tú le metes un mobs más aunque sea de daño por ejemplo si se lanzan y no agarran al verde hack no van a subir barra y a lo mejor con eso tú puedes perder entonces por eso es importante solamente ocupar aquí los cuatro bichos esto está pensado para los cuatro mobs para que siempre golpeen estos cuatro y no haya otra interferencia entonces la verdad que el team es perfecto lo único que un poco de trabajo con eso tenés que juntar la comida despertar a los perros a los seis estrellas después el segundo despertar es un poco más tedioso de todo esto pero yo les digo que vale la pena si ustedes quieren un team 100% seguro que a la larga nos va a servir quizás para cuánto tiempo esto imagínense que en seis años de juego recién implementaron b11 b12 entonces que implementen un b13 b14 b15 etc yo creo que van a pasar por lo menos un par de años entonces mientras uno tiene que sacar el provecho nomás a este team esto demora aproximadamente unas tres semanas en despertar los los tres raoc o sea los tres ikaru y con eso ya tiene equipo para para muchos años porque se les digo yo no creo que aquí agreguen mucho contenido de b13 b14 en tan poco tiempo entonces es un team que vale la pena bueno aquí ustedes se están dando cuenta y el team es perfecto el tiempo en un minuto 8 aquí moró un poquito más eso tiene que ser porque bueno igual le cambió una runa antes de tenis para acá de grabarlo le saqué un poco de daño al verde pero aún así lo dejé con muy buena runa por ejemplo lo probé con fatal que es un ser que tengo bastante bueno y ahí se demoraba un minuto 7 un minuto 8 después le puse la rage que probé con una rage que tenía mi lucha de daño y ahí bajé a un minuto 3 un minuto 4 pero bueno volví a cambiar una runa y parece que eso me hizo la diferencia quien justo antes de grabar pero el tiempo es así un minuto pasadito no más que eso ahora si ustedes ven otros vídeos de otros tipos que hay en internet hay tiempos que demoran en menos de un minuto yo obviamente tiene que ver con la calidad de runa que tiene cada uno y algunos le ponen más daño crítico más tasa crítica a los perros entonces no solamente el verdejail aporta el daño por ejemplo lo mío no está tan bueno solamente me enfoqué en llegar a los 2.381 defensa que el mínimo para que pueda lanzar la última habilidad y atacar con los cuatro mod pero por ejemplo si ustedes quieren aportar más daño tienen que ir obviamente buscar una mucho más fuerte yo creo que tengo varias runas bastante buenas pero no quiero hacer empezar a hacer el cambio ahora con bueno a mitad de mes que sale caro y mover runas probar entonces la verdad que no voy a aguantar así hasta el cambio de runas que bueno faltan por lo menos unas dos semanas más entonces ya teniendo eso puedo probar por ejemplo tratar de meterle daño crítico estas runas de determinación que son una que aportan defensa a todos los bichos del team que son bastante buenos entonces aparte te exige menos menos tas de defensa por ejemplo si te pilla aquí 2.381 tú le pones un set de determinación y te bajas automáticamente casi 60 puntos menos defensa que tienen que tener los perros entonces por cada set que pongas de eso vas bajando considerablemente y la los requisitos de la defensa y ya con eso tú puedes poner ya enfocarte en daño crítico y ese tipo de cosas entonces bueno si quieren un team mucho más rápido tienen que juntar esas piedras y eso obviamente te la da solamente esos dragones y de elementales pero bueno básicamente eso el team el verde hail por muy poca vida que tenga como los perritos lo arrastran y con la primera skill el recupera hp se va recuperando y al final a la reguán no muere nunca por eso es un team sumamente estable se benefician aquí todos unos con otros de repente los cristales quedan con muy poca vida con casi nada por ejemplo ahí entonces por ejemplo si yo tengo un poco más de daño cualquiera de estos bichos ahí me ahorro de hacer otro golpe de otra secuencia movimiento allí del del run y esto debería bajar más los tiempos por eso es importante los daños pero bueno la verdad que no me interesaba hacer aquí el récord solamente quería ver si funciona esto y bueno ahí después les voy a mostrar la run obviamente y se van a dar cuenta que solamente teniendo los 2381 defensas ya con eso tienen casi todo el team listo el verde hail tiene que ponerle mucho daño mucha mucho ataque me importa mucho la velocidad por ejemplo al comienzo lo tenía más o menos rápido y le bajé bastante la velocidad para ponerle otro stat y aún así me funcionó mejor entonces no es importante que verde hail tampoco haga tantos turnos y al final igual va a pegar cuando los perritos lo vayan arrastrando a él bueno lo que sí mi verde hail tiene bastante buena runa lo van a ver tiene mucho daño crítico pero igual lo usé con fatal y un set de fatal que no era el mejor tampoco y el tiempo solamente me subió como dos segundos entonces la verdad que no cambia mucho creo que incluso este set de rech que le tengo que es bastante bueno se lo voy a sacar y voy a volver al fatal total demorar dos segundos más tres segundos más no es la gran diferencia acá ahora si tú tienes una millonada de cristales obviamente voy a buscar tiempo mucho más más rápido para poder consumir esos cristales no tengo aquí una cantidad brutal de cristales así que no no me conviene mucho andar quemándolos tan rápido pero aún así voy a tratar de armar el team de velocidad o sea como les dije para el cambio de runa ponerle ahí daño crítico y tasa crítica a ver si podemos llegar a su estat bueno esta va a ser la última demostración ya para que vamos a seguir llegar hasta las 10 peleas el team es perfecto la verdad que está súper bien hecho muy sincronizado pero hay un minuto 6 vamos a cerrar acá y le voy a mostrar allí las runas de de mazmorra que es mucho más fácil bueno empecemos primero con el verde high bueno ahí lo tengo rage y blade obviamente como les dije mucho ataque mucho daño crítico y la tasa sí o sí 100% para que la pasiva se active siempre voy a mostrar sus runas por ejemplo ahí la velocidad no interesa mucho acá tampoco tengo buena tasa, buen daño incluso ataque esta runa está normalita, creo que esta es la más feita que tiene acá creo que esta fue la que le cambié con esta creo que bajaba ahí dos segundos más bueno esta runa es bastante buena esta está normalita y bueno esta también está más o menos lo importante acá que los artefactos obviamente tienen que ser de ataque todo lo que sea ataque adicional o daño a fuego le va bastante bien no tengo yo aquí buen artefacto por eso es lo que hay así que ahí también podría mejorar bastante mi verde con un artefacto bastante bueno este aquí está mejor porque bueno habilidad 1 tiene daño crítico extra 11% hubiera sido bueno tener la habilidad número 2 también con daño crítico pero bueno hay que seguir farmeando bueno acá por ejemplo estoy sobre la lo que pide los stats de 2381 por 8 puntos estoy arriba así que me funciona este Icaro lo tengo con Nemesis bueno porque este Nemesis me aporta más 75 de defensa plana que eso igual a la larga ayuda bastante aquí por ejemplo le podría meter defensa plana cuando me salga no tengo que ser R5 bueno no está tan buena esta runa tampoco y esta está un poquito mejor entonces bueno ustedes se fijan que no tengo runas tan brutales pero aún así llego a los stats mínimos y ya con eso puedo echar a andar el team acá lo mismo ojalá daño a fuego solamente hay un 3% así que está bastante mal ese artefacto igual obviamente lo subí más 15 porque me aporta el 100 más de defensa básicamente por eso lo subí acá igual que sea ojalá defensa proporcional a lo que tenga el mob aquí tiene por ejemplo el contra hp está disminuyendo aumenta mi defensa que no es tan bueno porque no le quita mucho el dragon por ejemplo a estos lodos de agua al ser de agua y ser super tank le va bajando poca vía así que se nota poco esa defensa adicional bueno este es mi otro Icaro que también acuérdense 2381 era el mínimo aquí estoy por 3 puntos arriba no estoy para nada aquí sobrado pero aún así se llega hay que buscar innovar la defensa flat eso te ayuda bastante bueno lo que sí este Icaro que tengo más rápido tiene buena precisión si se fijan 73% es igual importante que tengan ojalá bueno según las guías dicen un 65% creo de precisión que igual es bastante alto pero bueno aquí probé con estos de acá y solamente uno está sobre los 65% este por ejemplo tiene 53% por eso igual le puse focus para para ayudarme con la con la precisión un set de foco ayuda bastante acá este es mi tercer Icaro bueno bueno esta está bastante mejor este artefacto daño crítico importante igual aquí en los perros y también acuérdense aquí pueden poner precisión por eso traté de buscar la precisión en la habilidad número 1 así que ahí está bastante mejor y bueno el primer Icaro que me faltó ahí verle por ejemplo la precisión que solamente 19% es poco pero aún así el team funciona bastante bastante bien entonces creo que aún aunque haga un segundo Icaro con baja precisión yo creo que teniendo uno debería ser suficiente no obviamente no lo he probado así solamente lo probé con los Icaros que tengo ahora pero la precisión no es tan alta los otros dos y aún así el team es 100% seguro ya y bueno chicos ese es el team que estoy usando si se dan cuenta no son grandes runas son runas bastante accesibles solamente fijarse en tratar de llegar a los 2381 defensa que es lo mínimo el verde high con buen ataque buen daño crítico no importa si no está tan fuerte como el que le mostré yo lo que les dije anteriormente acuérdense que ocupaba Fatan y esa Fatan no era para nada linda y aún así me demoraba un minuto 8 un minuto 9 entonces estaba dentro de un tiempo sumamente aceptable y si es 100% seguro el team la verdad que vale la pena así que bueno chicos espero que les sirva y les guste y nos estaremos viendo en un próximo video así que cuídense un abrazo chau chau amigos chau 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 ch